¿Necesitas instalar Windows 11 y tu PC no cumple con los requisitos? Pues en este vídeo te enseño cómo saltar las comprobaciones de hardware e instalar exitosamente Windows 11. Para ello necesitarás un pendrive de al menos 8 GB y descargar Bentoid, una aplicación segura y gratuita que en este vídeo te enseño a hacerlo desde su web oficial. Para ello vamos a venir a la web oficial de Bentoid, este enlace que encontraréis en el primer comentario de este vídeo y vamos a ir a la sección de Downloads, aquí pulsamos sobre Bentoid, la última versión que en el momento en el que estoy grabando este vídeo es 1.0.95.windows.zip Pulsamos y nos redireccionará a GitHub Vamos a bajar hasta encontrar el enlace que dice Bentoid 1.0.95 o la versión que veáis vosotros Windows.zip Pulsamos y se nos descargará la aplicación de Bentoid Una vez se haya terminado de descargar la aplicación que nos hemos bajado la descomprimimos Abrimos la carpeta que se nos ha descomprimido Y aquí el archivo que nos interesa es el que dice Bentoid 2.disc.exe, el ejecutable Entonces lo ejecutamos Así es como se ve la interfaz de la aplicación de Bentoid Ahora lo que vamos a hacer va a ser insertar nuestro pendrive en el puerto USB de nuestro ordenador Como veis ya nos lo ha detectado y para que nos lo detecte Bentoid vamos a pulsar sobre este botón Como veis ya nos aparece aquí el pendrive Ahora lo que vamos a hacer a continuación Tened en cuenta que va a borrar todos los archivos que contenga vuestro pendrive Por lo tanto os recomiendo que creéis una copia de seguridad de todos los archivos que deseéis conservar Bien una vez sabiendo esto vamos ya a preparar nuestro pendrive Para ello pulsamos sobre el botón install Si nos aparece este mensaje Escribimos yes en mayúsculas Y pulsamos en ok Tendremos que confirmar dos veces que vamos a borrar todos los archivos de nuestro pendrive Y se empezará a preparar nuestro pendrive Una vez se haya terminado de instalar Bentoid en nuestro pendrive Todavía nos faltarán dos cosas por hacer Lo primero vamos a pasar la ISO del sistema operativo que queremos instalar En este caso es Windows 11 a la raíz del pendrive Es decir lo primero que nos aparece al abrir una carpeta o en este caso el pendrive Entonces si no tenéis la ISO de Windows 11 Vais a la web de Microsoft Descargar Windows 11 Y esto pues es muy fácil Bajáis hasta abajo Y en esta sección que dice Descargar imagen de disco de Windows 11 Seleccionáis Windows 11 Pulsáis en el botón de descargar Aquí seleccionáis vuestro idioma En mi caso es el español Confirmamos Y ya pues Si vuestro PC es de 32 bits Pues imagino que os aparecerá la descarga de 32 bits En mi caso es de 64 bits Entonces me aparece así Simplemente pulsaríais el botón Y ya empezaría a descargarse Windows 11 Cuando tengáis la ISO de Windows 11 La copiáis Copiar Os vais al pendrive La pegáis Una vez termine de hacerse la copia Veremos que otra cosa hay que hacer Bueno, ahora que ya tenemos el sistema operativo Puesto en nuestro pendrive Para instalarlo Lo siguiente que tenemos que hacer Es configurar Ventoy Para poder saltarnos las comprobaciones De los requisitos de hardware Y que nada nos impida Instalar nuestro Windows 11 En estas configuraciones También añado La posibilidad De evitar Tener que crear La posibilidad De que Microsoft Nos obligue a tener que crear Una cuenta online De forma que podamos hacerlo Con tan solo crear una cuenta local Bien Para hacer esto Vamos a crear aquí Una nueva carpeta En nuestro pendrive La vamos a llamar Pentoy Y ahora vamos a ir a la casilla De vista Y vamos a asegurarnos De que tenemos activada La casilla Extensiones de nombre De archivo Ahora vamos a entrar En la carpeta Que hemos creado Y aquí vamos a crear Un nuevo documento De texto Este lo vamos a llamar También Ventoy .json Y le vamos a quitar El .txt Y nos aparece Este mensaje Que nos indica Que al cambiar La extensión Del nombre del archivo Nuestro archivo Puede quedar inutilizable Si deseamos Seguir cambiándola Le decimos que sí Aquí lo que vamos a hacer Va a ser abrir Nuestro archivo Abrir 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 con Con Blog de notas Y le vais a pegar Lo que vais a encontrar En el primer comentario De este vídeo Lo tenéis que copiar Así Tal cual Como lo estáis viendo Con los dos Corchetes De apertura Y de cerrar Y Pues ahora Lo que vais Bueno Primero voy a explicar Un poco lo que hace Cada línea Esta línea Lo que estaría haciendo Pues sería Pasarnos Las comprobaciones De los requisitos De hardware Saltarnosla Con el 1 Estaría activado Si fuese un 0 Pues sería desactivado Y esto Lo que hace Sería No obligarnos A crear la cuenta De Microsoft De forma que podamos Hacerlo Con una cuenta local Lo mismo El 1 Indica que está activo Y si pusieseis un 0 Pues estaría desactivado Bien Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Darle al archivo Y seleccionar Guardar Ahora ya Podemos cerrar Una vez Hayamos hecho Todo esto Ya tendremos listo Nuestro pendrive Ahora simplemente Vamos a Apagar Nuestro ordenador Y cuando se apague Y cuando se apague Vamos a encenderlo Entraremos en la bios Y indicaremos que se arranque Desde el pendrive Encendemos el ordenador Y pulsamos repetidamente la tecla Para acceder a la bios Vamos a seguir pulsando Hasta que aparezca la bios Recordad también Que cuando estéis haciendo la instalación De este sistema operativo Recordad Tener desactivado internet Estar desconectados de internet Para que no nos Para que no nos aparezca La obligación A crear una cuenta Entonces Aquí Aseguraros De que está Con antes En la bios Os iréis a la sección Debut Puede que vuestra bios Esa un poco distinta A la mía Y simplemente Poned como primera opción Que arranque Desde el usb En el que tenéis El windows 11 Ahora os vais A escoger La opción Guardar cambios Y salir Pulsamos yes Pulsamos intro En yes Y ahora Arrancará el pc Desde el pendrive Y arrancará La aplicación De eventoid Bien Así se vería La interfaz De la aplicación De eventoid Ahora simplemente Pues pulsáis Enter Sobre Sobre la ISO Que vais a Sobre el sistema operativo Que vais a instalar Seleccionamos Boot in normal mode Y ahora nos aparecerá En la pantalla De instalación De windows 11 Una vez Nos aparezca La pantalla De instalación De windows 11 Lo instalamos Como haríamos siempre Elegimos nuestro idioma Y pulsamos En siguiente Pulsamos Sobre instalar ahora En esta ventana Si tenéis una clave de producto La ponéis Yo en mi caso No tengo ninguna Así que si no tenemos ninguna Pulsamos Sobre no tengo clave de producto Elegimos la versión De windows 11 Que queremos instalar Y pulsamos en siguiente Aceptamos los términos Siguiente Seleccionamos La opción personalizada Instalar solo windows Elegimos la partición Donde queremos instalar El sistema operativo Siguiente Y esperamos A que se instale esto Luego continuamos Bueno Ya estamos por aquí Nos pregunta Si el país o región Es correcto Pulsamos sobre sí Indicamos Que nuestro teclado Lo queremos en español Pulsamos sí Esto lo podemos omitir Ahora mismo Ahora mismo No queremos conectarnos A una red Para que no nos obligue A crearnos una cuenta Entonces Seleccionamos No tengo internet Y luego ya lo conectaremos Más adelante Pulsamos Sobre continuar Con la configuración limitada En mi caso En mi caso Ponemos nuestro nombre De usuario Pulsamos en Siguiente Ahora mismo No voy a crear una contraseña Vosotros si queréis Creéis una contraseña Pulsamos en Siguiente Y todo esto Pues yo Suelo poner que no Vosotros Como veáis No Esto ya es un poco Intuitivo No 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 Me Y como veis he conseguido instalar Windows 11 en un PC que no era compatible con este método. Ahora ya podréis retirar el pendrive y si os ha gustado este tutorial me encantaría que me apoyéis con un like, con una suscripción para estar siempre al tanto de mi contenido. Y eso ha sido todo, cualquier duda en los comentarios, un saludo y hasta la próxima.